La Gerencia de Servicios al Personal realizó junto a sus empresas colaboradoras una reunión donde analizaron los resultados desde 2013, desafíos para el próximo año y revisaron oportunidades de mejora. Es un gusto estar hoy día acá con toda nuestra gente, con todo mi equipo, para presentar mi reconocimiento hacia el buen trabajo de este año. El objetivo es mirar hacia adelante, mirar el año que ya está próximo a comenzar y comprometerlos también a ellos en poder alcanzar y superar el año desafiante que tenemos por delante. En la oportunidad también destacaron el logro en seguridad alcanzado por el área correspondiente a 4 millones de horas sin accidente con tiempo perdido, un importante hito que permitirá enfrentar de mejor forma los desafíos del próximo año.